Un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que el 45% de personas atropelladas ocurridas en las principales avenidas de la capital son ocasionadas por la imprudencia de los mismos peatones, quienes incumplen las normas de tránsito establecidas. Se puede apreciar en la primera entrada de PRO, ubicada en el kilómetro 22 de la Panamericana Norte, que no solo son los peatones causantes de accidentes, sino también los choferes del transporte público, quienes tienen su propia ley, pese a la presencia de la policía de tránsito y de las señales correspondientes. Observe bien a estas combis que se detienen en el medio de la pista para recoger a los pasajeros, pese a que el semáforo está en verde y a esta otra coaster que no permite el paso de los demás vehículos. De otro lado, los ciudadanos señalaron que la mayoría de los accidentes ocurridos son producto de la responsabilidad del chofer y de los peatones. En condiciones para pasar ahí donde uno pierde la vida, por estar ahí, por correr, sabiendo que está en libre, corre por ruas puras. ¿Cuántos accidentes ha habido? Creo que ambos. ¿Por qué? Porque a veces el mismo peatón también a veces no respeta, pasa la luz roja y nada, no se le debe multar, creo también al peatón, hay que ver una nueva ley, algo así. ¿Los choferes también? También a veces manejan estado de ebriedad. Ambos. Ambos. ¿Por qué crees que el cuente no fue un poquito? Porque hay otros que son irresponsables que se meten, hay otros que no se controlan con lo que están manejando. Esta situación se debe también a una falta de educación vial por parte de todos los ciudadanos que en varias ocasiones han causado accidentes fatales. Según el informe del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, las infracciones más cometidas son el cruce de las avenidas de forma irresponsable, el no respeto a las señales ni a los semáforos y el no usar puentes peatonales, así como el manejar en estado de ebriedad situaciones que han llevado a la muerte a muchas personas.